A un año de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que de los 7 millones de mexicanos en pobreza extrema, 3 millones ya cuentan con seguridad alimentaria. Durante la entrega de apoyos a proyectos productivos en Hidalgo, Peña Nieto afirmó que su gobierno no solo busca mitigar la pobreza, sino impulsar la actividad productiva como un motor de oportunidad para el desarrollo social. Que dentro de la pobreza que hay en nuestro país y que padecen 53 millones de mexicanos, dentro de ellos hay 7 millones de mexicanos que padecen hambre, no solo que viven en condición de pobreza extrema, sino que además no tienen asegurado su alimentación diaria. Y hoy, a un año de distancia, resulta muy alentador ver y apreciar avances importantes que nos permiten hoy afirmar que de esos 7 millones de mexicanos que están bajo esta condición, 3 millones de mexicanos, hoy en día, a un año de haber lanzado la Cruzada Nacional contra el Hambre, tienen asegurado una mejor alimentación. Tienen acceso a distintos programas que les aseguran un mejor abasto alimenticio todos los días, aseguró que es preciso acelerar el paso para que México llegue al objetivo trazado de abatir la pobreza extrema, garantizar el abasto alimentario y resarcir el rezago social de los 400 municipios que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre. No solo buscábamos asegurar alimentación, sino también establecer mejores condiciones para el desarrollo de la población en mayor rezago social. Y por eso la transversalidad del programa, que significa que varias dependencias participan en distintos programas y acciones, no solo para asegurar abasto alimenticio, sino también para cambiar los entornos sociales. Adelantó que en este esfuerzo continuará la atención en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz, y particularmente la frontera norte donde gran cantidad de migrantes repatriados permanecen en esa región en situación de pobreza. Asimismo informó que con motivo de las bajas temperaturas que se han registrado en el país, se pondrá en marcha un programa con recursos del Fondo de Desastres Naturales para la atención de afectados por el frío. Que nos permitan llevar 400 mil paquetes de apoyo precisamente a quienes están padeciendo frío en estos momentos y que se sumará a los esfuerzos de los gobiernos estatales. Con información de Susana Cerezo, Notimex.